Venta de entradas súper clásico, podríamos decir, acá en la provincia. ¿Cómo es tu nombre? Víctor Hugo. ¿Fanático total de qué cuadro? El más grande del interior, Talleres de Córdoba. ¿Lo seguís a todos lados? Mientras puedo, sí. ¿Cómo estás jugando Talleres? ¿Cómo lo ves? Para el miércoles, bien, 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 muy bien. Os cuéntenos, ¿de dónde vienen ustedes? No, somos de Cazanluís. ¿Y por quién hinchan? ¿De quiénes son fanáticos? ¿O quién les gustaría que ganan? Por Talleres, Talleres, Talleres. ¿Siguen los partidos de Talleres? Veo los resúmenes, no los partidos en vivo, porque no, pero sí los resumen. ¿Y quién te gusta cómo estás jugando esta temporada? River, porque soy de River, pero vamos a decir que Talleres. Somos de General Alivier Mendoza, salimos a las 5 de la mañana. Él es de Córdoba, yo soy de Rosario. ¿Qué te gusta de Talleres? ¿Los colores? ¿El juego que proponen? ¿Qué fue lo que te llamó la...? La gente, la gente, la gente de Talleres en sí. Los jugadores son unos genios, tienen un corazón, te transmiten una alegría impresionante. Es humanidad pura. Periodista deportivo, no puedo dejar de preguntarte que me hagas un resumen, no, de lo que significa este encuentro, este enfrentamiento entre Talleres y Godicruz. Bueno, es un partido interesantísimo, no solo para la gente de Godicruz y de Talleres, sino también para San Luis. Es muy importante para nosotros tener un partido de esta característica. Va a haber mucha gente, por supuesto, de cada uno de los equipos, pero también va a haber mucha gente de San Luis que quiere estar en esta cancha y poder ver este encuentro, así que va a ser seguramente maravilloso. Por ejemplo, en mi caso, seguramente me va a tocar cubrir el partido, pero bueno, vengo a comprarle alguna entrada a algún fanático que viene de otro lado, de Jujuy, que me han pedido que la compre. Pero digo, va a haber mucha gente de acá de San Luis también interesado, neutral, en ver este partido.